¿Qué es la economía sin fronteras? O sea, el crecimiento económico y el enriquecimiento. Por supuesto, es importante la rentabilidad en la empresa, pero bueno, también son importantes muchos otros factores. Entonces, nosotros apostamos por una visión global y que tenga un impacto positivo. Entonces, dentro de esta área de trabajo llevamos a cabo un itinerario de emprendimiento con personas que quieran y que estén interesadas en emprender desde la economía social y solidaria, que quieran transitar un poco su modelo de negocio hacia este nuevo modelo económico. Y dentro de este itinerario llevamos a cabo actividades grupales, formaciones grupales, como podría ser esta. Y luego también asesoramos de forma individual y personalizada a todas aquellas personas que quieran un seguimiento más continuo o que tengan intención de aplicar, pues digamos, meterse un poco a introducirse en este mundo de la economía social y solidaria. Entonces, siempre intentamos que las actividades que organizamos sean adaptadas a nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores y que también sean útiles y que estén adaptadas a las circunstancias del momento y de las necesidades de cada una. Por eso, pues bueno, dado el contexto actual en el que nos enfrentamos a mucha incertidumbre y a una complejidad importante como personas emprendedoras, pues bueno, nos parecía muy interesante traeros este taller sobre los escenarios de futuro. Nos parece una herramienta muy interesante para poder redirigir un poco nuestra empresa y ver a ver cómo la trabajamos en los próximos meses. Entonces, para ello, pues bueno, tenemos a Jorge Navacerrada de la cooperativa Altequio, que es una entidad facilitadora e impulsora de procesos de transformación ecosocial. Entonces, pues bueno, Jorge nos guiará a lo largo del taller de hoy y del jueves, porque como sabéis, el taller se divide en dos sesiones. Una primera, la de hoy, de 11 a 2, y la siguiente también el jueves, de 12 a 2. Entonces, tendremos a Jorge dinamizándonos el taller y bueno, pues como os he dicho, yo estaré de apoyo para cualquier cosa que necesitéis y también pues tenemos a Luis y a Marta pues también acompañándonos hoy. Así que bueno, Jorge, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Mayal. Bien, pues buenos días, Gunon, y hasta ahí puedo llegar con la euskera. Tengo cuatro palabras más, pero a ver si las cuelo en algún momento, pero poco más. Yo me conecto desde Aranjuez, desde la vega del Tajo, ahí por la zona centro peninsular. Y nada, trabajo en una de estas iniciativas que comentaba Mayalen, ¿no?, de la economía social y solidaria, en una cooperativa de trabajo asociado que se llama Altequio. Y que también tenemos esta línea de emprendimiento colectivo, en nuestro caso, y con esta relación también dentro de una visión de una economía transformadora, ¿no? Y de una economía que ponga la vida en el centro de la actividad. Entonces, bueno, pues desde ahí también esa es nuestra experiencia, digamos, nuestro enfoque, y desde ahí también que vamos a trabajar estos dos días, ¿no? Por empezar con, digamos, el enfoque de estos dos días para que haya esa claridad y luego hacemos unas presentaciones y demás, pues os quería contar, claro, que aquí entendemos que sois personas con diversidad en el camino del emprendimiento, digamos, en el sentido que hay gente que tenéis ya la iniciativa en marcha, gente que os dedicáis a asesorar, gente que estáis dando una vuelta, reinventándoos y pensando por dónde va a ser el próximo paso. Así que vamos a aprovechar toda esa diversidad para que enriquezca estas reflexiones en estas dos sesiones. Y la idea es esa, es como desde el estado en el que estáis ahora, digamos, en el sentido que comentaba antes, pues cómo intentar adaptarnos a la incertidumbre, a la complejidad que nos traen estos tiempos, ¿no? Digamos, no tanto enfocada en la pandemia, pero como algo más general que está siempre, ¿no? Y que, bueno, que desde nuestras iniciativas de emprendimiento, pues también es interesante que lo sostengamos y le demos una mirada de cara, digamos, como objetivo último y general, pues ser lo más resilientes posible, ¿no? Y tener viabilidad, como decía Mayalina, económica, pero también social, ambiental, ¿no? Y demás. Entonces, ese es el enfoque. Vamos a ver estrategias o vamos a ver por lo menos qué nos propone la tecnología o la técnica de escenarios de futuro para, con esta mirada, ¿no? De ser más resilientes ante este futuro tan volátil, incierto, complejo y todos los adjetivos de este tipo que le podamos poner, ¿no? Así que va a ser un camino, yo creo, que espero bonito y que vamos a construir entre todas, ¿vale? No tenemos la receta, no vengo aquí con la receta a deciros, ah, no, a ver, para adaptarnos a esto, lo que hay que hacer es uno, dos, tres, cuatro y cinco y todos iguales y siempre vale eso, ¿no? Porque es una de las cosas que justo veremos ahora que es que en estos entornos pocas recetas hay, ¿vale? Pero sí que lo que tenemos son metodologías para trabajar con esta visión sistémica y compleja, ¿no? Que es donde estamos. Dicho esto, y no quiero, digamos, entrar en más detalle y para irlo desglosando poco a poco, ¿no? A medida que pasan las sesiones, pero haremos un recorrido teórico práctico, digamos, de lo que es los escenarios de futuro, de cuáles son los pasos para ir construyéndolos y luego aprovechando lo que hemos construido para generar ideas de cara a nuestras iniciativas, a nuestros emprendimientos, a nuestra actividad en relación al emprendimiento que nos puedan ser útiles de cara a esta adaptación, ¿vale? Y resiliencia. Como sabéis, bueno, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento yo ahora. Claro, escenarios de futuro, podemos hacer escenarios sobre muchos temas, muchos enfoques y lo que queremos es que los que hagamos y lo que tratemos en estas sesiones sean los más útiles para vosotros, para vosotras, ¿no? O sea, que estén lo más aterrizados posibles en vuestra cotidianidad, en vuestra práctica, en vuestro quehacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, seguramente cuando penséis en el futuro y cuando penséis en esto de adaptarnos al futuro y al contexto incierto y tal, pues a veces es como una gran nebulosa decir, es que no sé ni por dónde agarrarlo. Y otras veces puedes tener alguna pista de decir, pues, joder, a mí me preocupa o estoy interesado o interesada en este aspecto, sobre todo, o en estos aspectos o varios temas, ¿no? Os voy a proponer pasar ahora a este otro espacio como para ver si tenéis alguna intuición de por dónde queréis orientar o qué aspectos os interesa más de este futuro en relación a vuestros emprendimientos, a vuestras iniciativas, a vuestro tal. Es un poco lo que os voy a pedir que hagamos ahora, ¿vale? La pregunta es esta, es como, cuando salgamos de estas dos sesiones, ¿qué aspectos os gustaría haber tratado? Que no se nos escapen, digamos, de vuestra idea, de vuestro futuro laboral, digamos, ¿no? En relación a todo esto, si tenéis alguna cosa, algunas, pues, os han gustado bastante, ¿no? Igualdad de género, igualdad social, habéis puesto muchos me gustas, conocer las técnicas de análisis, que es a lo que vamos a ir a lo largo de las dos sesiones, gestión de la incertidumbre, conecta con estas técnicas, ¿no? Vamos a intentar establecer o tener más herramientas para ir conociéndolas. ¿Qué más hay por ahí? Detectar necesidades de la sociedad que no están actualmente cubiertas. Bueno, y el resto, ¿no? Que vamos a ir, pues eso, integrando. Ahora, cuando uno de los pasos de los escenarios, que os comentaré, es construir las narrativas de los escenarios, la historia, el guión, de qué es lo que está pasando en ese escenario futuro, pues, lo que os invitaré es a tener estas variables en cuenta. ¿Cómo van a estar, pues, cómo va a ser la igualdad de género, la igualdad social en esos escenarios? ¿Cómo va a ser la posibilidad de detectar estas necesidades? ¿Cómo vamos a hacer las partes de ventas, marketing y cómo establecer precios, por ejemplo? Para que lo tengamos un poco ahí de fondo como preguntas de trabajo, ¿vale? Para eso nos va a servir todo esto que acabamos de hacer, que nos va a ser muy útil para orientar los escenarios a cosas que os interesan y que os podéis aplicar y sean lo más útiles posible, ¿vale? Cuando tienen sentido los escenarios de futuro es en situaciones que llamamos, bueno, que llamamos, o que se refieren a un marco o a un contexto, digamos, más del tipo complejo o incierto, caótico. No sé si habéis oído hablar de que estamos viviendo ahora en el entorno vika, ¿no? Este que en inglés es buka, ¿no? El volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Pues es por eso, ¿no? O sea, pasamos de una visión, digamos, más mecanicista como manera de explicar el mundo, ¿no? En el sentido de mecanicista quiere decir a causa-efecto, ¿no? Es decir, la máquina, yo la lavadora, pues le pongo el programa que quiero, le doy al on y a no ser que tenga una avería, sé lo que va a pasar, ¿no? Me va a hacer esto, va a durar el programa esto, a hacer fútbol a esta velocidad, a tal, 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 ¿no? Y eso es una manera de explicarte y explicarnos el mundo mecanicista, ¿no? Como que todo funciona según una causa y un efecto, ¿no? Todo tu efecto tiene una causa y es fácilmente identificable. Eso, que es guay para algunas cosas, pues no es tan guay para otras. ¿Por qué? Pues porque el emprendimiento, la economía, los grupos, las empresas, las organizaciones, por suerte o por desgracia, no funcionamos bajo, o en nuestra manera de mirar esto, por lo menos, no funcionamos con este enfoque mecanicista porque no hay recetas. Esa es lo que os decía antes. Tú cuando quieres lavar prenda delicada a tal temperatura, tienes un programa y siempre va a hacer eso y siempre sabes cuál es la solución a tu problema, ¿no? En entornos complejos, la cuestión es que no, es que una vez te funciona y a la vez siguiente igual no. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas dentro que no puedes establecer esas relaciones de causa-efecto tan fácilmente y entonces, pues, nos es más difícil, digamos, realmente pensar cuáles son las soluciones o demás. Entonces, esto hay un marco que yo creo nos ayuda mucho a pensarlo y a visualizarlo. Yo os lo presento solo como aperitivo porque daría para mucho, pero si lo queréis explorar fuera de la sesión, yo os animo a ello, que es el marco Cinefin, que no sé si os suena a alguien. ¿Cinefin? Es un poco esta idea. O sea, os lo voy a compartir en un momentito. Entonces, si estáis en el zoom, volvéis a la pestaña del zoom, lo vais a ver en la pantalla compartida. Establece cinco espacios, ¿no? Digamos, que para no hacerlo mal tan complejo visualmente serían estos, ¿no? Es decir, en el entorno simple hay mejores prácticas, ¿no? Yo qué sé, vamos conduciendo y se hace de noche, encendemos las luces del coche. O sea, no hay confusión posible, ¿no? Esa es la mejor práctica. Uno entiende las luces, te pegas un tortazo. O sea, y eso va a ser hoy, mañana, pasado. Bueno, a no ser que haya un mogollón de luz. Pero si vamos de noche y no hay iluminación exterior, ¿no? Siempre es la mejor práctica es encender la luz. Eso es un entorno simple. No tiene más vuelta, ¿no? Digamos. Si lo que estamos es un entorno complicado, lo que quiere decir es que no es que no entendamos lo que pasa, sino que lo que, para entender lo que pasa, lo que requiere es un conocimiento un poquito más experto. Igual voy en el coche, siguiendo un ejemplo, y se me avería o se me, sí, de repente se me calienta el motor. Pues yo no sé lo que está pasando, pero estoy seguro que va a haber alguien que lo sabe. O igual yo lo sé porque soy mecánico, ¿vale? Pero requiere ese tipo de conocimiento un poquito más experto para resolver la situación, ¿no? Y ahí suele ser el terreno de las buenas prácticas, ¿no? Se te avería un coche. Pues una buena práctica es llamar a un colega que tengas que es mecánico, ir y llevarlo al taller, llamar al seguro para que lo coja una grúa. En fin, hay varias opciones que generalmente responden bien, ¿no? Son buenas prácticas ante una situación. Aunque tú no sepas, digamos, resolverla personalmente. O sí, ¿no? Ahí está en función de tu campo de expertise o de conocimiento. De ahí nos movemos a otro contexto más complejo, que es un poco donde nos estamos moviendo ahora. Las organizaciones, los entornos, los emprendimientos no son complicados. No es que solo necesitemos conocimiento experto, por desgracia, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es estar un poco, ser adaptativos, digamos, tener una gestión adaptativa y tener una práctica que no es repetir las buenas prácticas de otras gentes, ¿no? O las mejores prácticas, sino sobre el camino, probar, evaluar, ver y ver que emerge. Y sobre lo que emerge ir aprendiendo y sobre eso ir actuando, ¿no? Es un entorno que nos exige un poquito más de adaptabilidad y más movimiento, más dinamismo en ese sentido. Eso es lo que nos va a dar un poquito más de resiliencia, ¿no? Tener esta capacidad de ir con lo que emerge, de escuchar el entorno, de probar, ensayar, ¿no? Probar, errar, equivocarse y volver a acertar en otras ocasiones, ¿no? Pero movernos en este contexto, ¿no? Y el caótico es el que ya, o sea, no es que no sé ni por dónde pillarlo, o sea, normalmente es una urgencia, es que nos vamos a pique, ¿no? O sea, una pandemia como la que estamos sufriendo, el principio de ella, y no voy a decir solo el principio porque todavía estamos en algunos puntos caóticos, es como, hay que actuar. O sea, ahí lo que requiere es la acción y luego ya evaluaremos y luego ya veremos si, pero hay que salir, hay que hacer algo porque, pues porque no sabes ni por dónde agarrarlo básicamente, ¿no? Entonces ahí es un entorno muy difícil desde ese sentido de la urgencia, pero también muy rico y provechoso desde el punto de la innovación, ¿no? Ahí es donde surgen también muchas prácticas innovadoras o novedosas, ¿no? Y luego un quinto, que es el cuadrito en medio, el gris que veis, que es el desordenado, es decir, cuando estamos ahí, lo que hay que es tratar de llevarlo a alguno de los otros cuatro, que es por donde sabemos dónde, ¿no? El simple, conocer las mejores prácticas, el complicado, contar con un conocimiento experto, el complejo, tener una gestión adaptativa, probar, ensayo, error, y el caótico, tirar para adelante, innovar y aprender una vez hechas las cosas, ¿no? No tanto probar como el primero, como el complejo, sino actuar directamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que en el contexto donde nos estamos moviendo estamos entre el complejo y el caótico muchas veces y no en el desordenado. Pocas veces nos movemos en el simple y en el complicado, por desgracia o por suerte, ya os digo. Entonces, los escenarios del futuro lo que tratan es de atender esa complejidad, ese caos, digamos, que está fuera en nuestro entorno, a veces también un poquito dentro, incluso, ¿no? Y gestionarlo. Entonces, las personas que han puesto técnicas para gestionar la incertidumbre, pues esta es una, ¿no? Entonces, bueno, pues por enmarcar que es aquí a donde nos dirigimos. Y lo que es muy importante, más allá del marco y de los escenarios, es que sepamos como emprendedoras analizar el contexto en el que nos movemos. Porque a veces sí que va a ser un contexto simple. Pues aplicamos, digamos, un funcionamiento, digamos, que responda a eso. Me empapo de las mejores prácticas y las aplico, ¿no? O si estoy en un entorno complicado, pues ta, ta, ta. No me voy a repetir. Pero lo que es importante es analizar el entorno y dar con la tipología para aplicar un poco la herramienta que requieren. Entonces, esto es para entornos complejos y caóticos. Eso es un poco lo que os quería decir. ¿Qué pasa? Que, claro, ante esto, pues el reto que tenemos es eso, generar nuevas formas de organizarnos, ¿no? Y en ello estamos. Y con esta herramienta, pues alguna parte de ella, pues por lo menos nos va a dar pie a pensar, ¿no? Como nos podemos organizar de una manera más resiliente, ¿no? Ante estos futuros. Y todo esto lo hacemos muchas veces no solo, digamos, nosotros mismos con nuestro mecanismo, sino que lo intentamos hacer mediante procesos un poquito más abiertos o más amplios o más participativos en los que exista una combinación, un diálogo de saberes, de diversos saberes, ¿no? Para poder tener más puntos de vista, más riqueza y más tal. Por eso os decía que hoy con la diversidad que tenemos, por lo menos sectorial, ¿no? De las ideas de negocio y tal, es súper interesante. Es justo lo que nos viene muy bien para este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, esto es escenarios del futuro, ¿vale? Intentar comprender mejor lo que pasa, actuar sobre este tipo de realidades que son inciertas y complejas. ¿Y qué son? Pues cuando construimos escenarios del futuro, construimos las narrativas, las historias, los guiones, no va a ser una página de texto, digamos, para ubicarlo como producto intermedio de estos futuros, ¿qué son estos futuros? Son... Bueno, ¿qué son? Son relevantes, es decir, lo que decimos en esos futuros importa. Por eso os pedí antes en esta lluvia idea cuáles son vuestras áreas de interés. No vamos a hablar, no sé, sobre el baloncesto, porque no ha salido como un área de interés en los futuros que nos planteemos. No vamos a hablar de otros temas, ¿no? Del deporte acuático, pues tampoco no ha salido. Vamos a hablar de lo que habéis dicho que vamos a hablar, ¿no? Entonces, eso es que, en ese sentido, que sean relevantes. Y luego, ¿qué más? Que sean posibles, plausibles, es decir, que tengan visos de realidad. O sea, no es que queramos adivinar el futuro, ¿no? Y con los escenarios del futuro lo que estamos sacando es la bola de cristal y entonces ya sabemos lo que va a pasar. No se trata... Bueno, ni se trata de eso, ni siquiera si se trata de eso, creo que no seríamos capaces, ¿no? Porque, vamos, nadie lo es. Pero sí que sean posibles, es decir, pues en el futuro no es que vengan los extraterrestres y nos solucionen la papeleta o no, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de futuros que nos podemos imaginar que ya son un poco más allá de lo posible, ¿no? Bueno, quién sabe, nunca... Pero bueno, queda bajo la música, ¿no? Y luego que sean consistentes, es decir, que de repente no haya un salto cuántico de algo que está pasando, ¿no? En 2020 estamos en una pandemia y en 2021, en enero, la pandemia pasó. Bueno, pues ojalá, pero yo creo que no, ¿no? O sea, hay que... Es un poco que sea consistente la historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego vamos a utilizarlos para el último paso de los escenarios, que es donde podemos sacar ideas para la planificación y para la acción, ¿no? Que es lo que haremos en la segunda sesión, el jueves. Por tanto, no son predicciones de futuro ni simples prorrogaciones de lo que está pasando. Se trata de ir un poquito más allá, ¿vale? De incluir aquí, como os pongo, o sea, no estamos hablando de hechos de ediciones ni tampoco de especulaciones, ¿no? Estamos moviéndonos, intentándonos mover en un nivel de incertidumbre y complejidad, pues que nos haga explorar, proyectar, tener distintos escenarios, ¿vale? Ese es un poco el ámbito donde nos movemos. Y luego, a nivel de técnicas, hay un montón. A escenarios de futuro se pueden aplicar a organizaciones, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también se pueden aplicar a territorios. De hecho, el origen es organizacional, pero luego el mayor desarrollo que ha tenido ha sido territorial. El origen de los escenarios, si os lo digo, me tengo que poner así casi y decir, me llamo Jorge y he venido a la reunión de emprendedores anónimos entre la economía social y solidaria, ¿por qué? Porque es una herramienta que creó Shell, la compañía petrolera, y estamos usando esa herramienta, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos, la estamos usando para otras cosas que no su origen, ¿no? Para realmente promover una economía transformadora, ¿no? Una economía basada en el petróleo, ¿no? Pero bueno, ese es el origen organizacional, ¿no? A nivel de empresa se usa esta herramienta también para adaptarse a esa incertidumbre y complejidad. Y luego está trasladado a decir, pues mira, ¿qué va a pasar en este territorio dentro de 15, 20 años o 30 sobre estos aspectos? Y nosotros en Altec hemos facilitado escenarios de futuro de organizaciones, pues yo que sé, como Europark, no sé si conocéis Europark, que es la asociación estatal, digamos, de áreas protegidas, espacios protegidos naturales, ¿no? Y es la rama, digamos, del Estado español, pero ahí es internacional la organización. Pues esa organización quería hacer un plan estratégico y quería hacerlo con escenarios de futuro. Pues lo hicimos con un taller de día y medio, juntando a 40 personas y haciendo toda una metodología que ahora os voy a resumir en estas dos sesiones, ¿no? O con un proyecto de Doñana, en Doñana. Pues en Doñana querían hacer los escenarios de futuro del Parque Nacional de Doñana en relación al aspecto del agua y de otras cosas que son aspectos clave. Pues hay igual talleres con gente y demás, pero basado en el territorio, ¿vale? O otro que es basado en el territorio fue el de Ecosistemas del Milenio. Sé que en Euskadi hay una... el proyecto está muy fuerte y también a nivel estatal y a nivel internacional. Pues hicieron escenarios de futuro de ese proyecto, ¿no? Y cómo estarían los ecosistemas en distintos niveles regionales, en distintos, ¿no? Y demás. En fin, por eso os digo que hay diversidad. O sea, es una herramienta súper adaptable y eso es lo positivo, digamos. Y luego lo que os digo que la narrativa es una página, digamos, pero luego también esa narrativa se puede mostrar como un dibujo, ¿vale? Eso ya, pues dependiendo de los medios, los recursos, los fitness y demás, pero se trabaja también a nivel visual, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de una de ellas. Este era, pues, un escenario de Doñana Viva y Creativa. El chulo, digamos, ¿no? Hay otros escenarios más chungos. Como veis aquí, ¿no? El Doñana Arida, pues, era un poquito más secano, digamos, respecto al Viva y Creativa, si lo veis, ¿no? Un poquito más amarillo y más asfaltado que el otro. Pero, bueno, son escenarios posibles, ¿no? Entonces, barajamos estos cuatro, por ejemplo. Simplemente para que lo tengáis como una opción, ¿vale? Entonces, dejar un momento de compartir pantalla y os voy a pedir que estéis en el chat. Atentas al chat un momentito. ¿Estáis en el chat? ¿Estáis pudiendo ver el chat? Os he puesto un enlace en el chat, que os pido también que pinchéis, porque tiene una pregunta. A ver, a ver, a ver, que quiero captar vuestras respuestas. Para la gente que estáis conectadas por móvil en la pantalla del ordenador, podéis meter slilatina.do, slido, sli.do, y esa es una dirección ya de internet, si le dais al enter os va a ir ahí. Y en el hashtag este de eventos, en el código, poned escenarios, con la I mayúscula, escenarios. Y tendréis una pregunta, ¿verdad? Sí. Que os pregunta... Los escenarios del futuro que construimos son los más probables, son predicciones, son plausibles, son relevantes, son los más deseables, o son los mismos entre distintos grupos. Podéis marcar hasta dos. Os dejo ahí esa opción de qué estamos hablando cuando estamos escribiendo estos escenarios. Y os animo a ir contestando, igual que antes, o pinchando en el enlace del chat, o ir viendo a una pestaña del ordenador y metiendo esto que os he puesto en el chat, sli.do, y cuando os pida el código, poned este con la I mayúscula. Voy a dar unos segunditos más. Ya habéis participado un montón, 13 personas. Igual si no participáis todas tampoco pasa nada, pero sí para tener ahí os voy a compartir esta pantalla. Esto es un poco lo que estáis contestando, ¿no? Ante la pregunta, efectivamente el 71% habéis dicho que sean plausibles, correcto, ¿no? Que sean posibles, lo que hemos dicho, que no sea una marcianada y que sea algo medianamente realista, ¿no? Sabiendo que lo que puede pasar dentro de 15 años, o sea, nadie lo sabe, ¿no? Pero sí que sean plausibles. Los más probables son predicciones. Esto justo había dicho yo que eso es lo que no son, que no son predicciones. No queremos predecir porque no sabemos. Bueno, hay muchas herramientas, hay modelizaciones que son muy potentes, hay herramientas que lo que tratan sí que es de predecir, ¿vale? Pero en los escenarios de futuro no, no tratan de predecir, tratan de generar, como habéis puesto también, relevantes, escenarios relevantes, escenarios plausibles. Efectivamente, tampoco se tratan de los más deseables porque para eso no aplicamos escenarios de futuro, aplicamos otras técnicas, aplicamos indagación apreciativa, aplicamos visión común, aplicamos otra serie de herramientas y de técnicas que tenemos para generar esos futuros deseables, ¿vale? Y si lo que queremos es eso, ok, pero tenemos otras herramientas. Y los mismos entre distintos grupos lo pasa igual que los más deseables. Hay otras herramientas que si queremos generar visiones comunes de futuro, pues podemos usar, pero escenario de futuro lo que trata es de, digamos, diverger para tener más diversidad y para acoger mejor la incertidumbre. Es justo su fortaleza, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos moviéndonos en los escenarios que son plausibles, que son relevantes, que no son predictivos, ¿vale? No sabemos, no podemos predecir a 20 años que va a pasar. Tenemos capacidad de modelizar muchas cosas y demás, pero no es el ánimo. Estos son otras herramientas, igual que lo de esto, ¿vale? Esto es importante a la hora de escribir las narrativas porque es eso. No vamos a escribir narrativas que son de los futuros que queremos o deseamos, sino de lo que nos toque, digamos, y no van a ser narrativas de que yo creo que va a pasar, porque es lo más posible, porque eso es lo que hacia dónde vamos y no sé qué, que sería intentar adivinar o predecir el futuro, ¿vale? Estamos en más, un poco pensar más fuera, más en lo plausible, digamos, en qué es posible, pero no necesariamente lo más probable, ¿vale? Vale, pues, pues esto es, digamos, el contexto de los escenarios y, digamos, la utilidad que tienen es eso, para integrar, digamos, estas áreas de incertidumbre dentro de nuestras planificaciones estratégicas, dentro de nuestro pensamiento a largo plazo, para saber o identificar cuáles son los elementos de deshabilidad en el futuro que tenemos, no solo como personas, sino a lo mejor como organización o como territorio, ¿vale? y para generar diálogo y acuerdos o consenso entre las distintas partes que estén dialogando. Igual si es una organización, son las diferentes departamentos o son dentro de un departamento, incluso puede haber buen diálogo o un buen consenso, aunque antes no existía. O sea, podemos aplicarlo como a diferentes escalas, lo que os decía, pero el objetivo también es ese, siempre es buscar la conexión entre las personas, entre los actores que participan en esta técnica, buscar esos espacios de comunicación y acuerdo y que la comunicación sea territorio, ayudar a pensar a largo plazo, ¿vale? Y que nos ayude a planificar o generar un poco de visión más estratégica, ¿vale? Esas son, digamos, las cuatro utilidades que os pasaré en una poca de documentación que os haré llegar, ¿vale? Y yo creo que esto es así como la intro que os quería hacer de los escenarios. Entonces, igual ahora para avanzar, vamos a irlos construyendo, si os parece. ¿Vale? Para irlos construyendo, yo os voy a contar un poco algunos pasos básicos para ir haciéndolo a la medida que lo vamos explicando, ¿vale? ¿Cómo estáis hasta aquí? ¿Bien? Vale, pues vamos con esto, si os parece, y hacemos un descansito en unos minutos también, porque lo necesitaremos seguro. Venga, pues, os voy a compartir un momentito pantalla para que podamos ver esto. Vale, ¿cuál es el primer paso? Establecer el objetivo de los escenarios. Esto, como en casi todo, ¿qué queremos indagar? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a explorar en los escenarios? Por ejemplo, en uno que hicimos recientemente, siempre tiene una pregunta, que es la que marca en los escenarios, ¿no? Algo que responde en los escenarios. Eso es, digamos, la base de partida. Por ejemplo, hicimos uno con una organización con solidaridad internacional en la Andalucía, que era este, ¿no? ¿Cómo será la sociedad andaluza en 2040, fijaros el plazo, respecto a la resiliencia local y la justicia global? Pues esto fue, ¿vale? La pregunta de trabajo. Ahora veremos cómo construimos la pregunta sobre la que vamos a trabajar en este taller, ¿vale? Aspecto clave. Una vez que tenemos la pregunta de trabajo, pensar qué grado de participación queremos tener en la construcción de escenario, ¿vale? Igual es, si es organizacional, somos el equipo de trabajo. ¿Somos tres? ¿Tres? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿O no? ¿Quiero contactar con algún colaborador? Trabajamos, los vamos a construir en lo interno de la red. ¿O no? ¿Queremos llamar gente de fuera porque nos interesan miradas con más diversidad? No lo sé. El ejemplo que os ponía antes de Europar fue con gente ajena a la organización. El ejemplo... Hay ejemplos de todo tipo. Y no hay receta. Esto es lo que queráis y hasta donde queréis llegar, vamos. Todos estos niveles de la participación que queramos, ¿no? Gente que pueda ser informada, gente que pueda ser consultada, gente que pueda participar en, digamos, a nivel más de decisión o incluso en la implementación, ¿no? Son diferentes pasos en la participación que podemos pensar y hasta donde queremos llegar en esa construcción, ¿vale? Tercer paso. Pensar qué tipo de escenarios queremos construir, ¿vale? Hay varios tipos. Os decía antes que hay sistemas de modelizar, ¿no? Hay gente que, yo qué sé, la Unión Europea usa escenarios de futuro para modelizar usos del territorio, usos del suelo. Ahí meten unos modelos cuantitativos súper potentes con... ¿Cómo se dicen? Con los modelos... Tienen un nombre que ahora no recuerdo. Con la modelización matemática, ¿no? Con algoritmos y cosas ahí bastante complejas. Esa es una opción, pero no... Pero hay otras que son más cualitativas, que no necesitamos ese tipo de modelizaciones y demás. Entonces, hay que ver qué tipo de escenarios queremos, si va a haber modelización y cómo combinarla o no, y si son exploratorios o normativos. El exploratorio lo que significa es, lo que os he dicho antes, más que son plausibles, más que habrá elementos deseables y elementos no deseables en cada uno de los escenarios. O, si queremos añadir un quinto escenario que sea normativo, en el sentido de cuál queremos que sea la norma, cuál es lo deseable. Ese sería el escenario deseable, que también se puede construir. Por ejemplo, esto es un ejemplo del proyecto que es desde ecosistemas del milenio. Se llegó a la conclusión de hacer estos dos ejes, que son factores que ahora os voy a explicar un poquito, que eran los más importantes. Y, entonces, eso lo que nos va a definir son cuatro cuadrantes, que son los cuatro escenarios de futuro sobre los que trabajamos. Por ejemplo, dijeron, mira, ¿cuáles son los factores más importantes que no podemos manejar, que son más inciertos, que tal y tal? Pues la economía, si va a ir a globalizarse más o a localizarse más, y las políticas ambientales, si van a ser más de tipo proactivo o van a ser más de tipo reactivo. Y, entonces, en función de eso, pues se generan estos cuatro cuadrantes. Si en el futuro, digamos, hay políticas ambientales proactivas y la economía tiende a globalizarse, pues estaremos en el escenario de homo ecotechnologicus, que llamaron. Normalmente se les pone un nombre así en plan titular. Si la economía tiende a globalizarse, pero las políticas ambientales, en vez de ser proactivas, son más de tipo reactivo, pues el escenario es conflicto a la vista. Y así sucesivamente, ¿no? Con políticas ambientales proactivas y economía más localizada, pues eco-bienestar. Y con políticas ambientales reactivas y economía más localizada, tecno-polar, ¿vale? Pues eso es lo que nos definen los escenarios cuando definimos, cuando elegimos estos ejes que van a ser, ahora lo veremos, pero van a ser los más importantes, van a afectar con mayor impacto, digamos, a nuestro tema, a nuestra pregunta de trabajo, van a ser los más inciertos y los que vamos a tener menor capacidad de influencia, ¿vale? Pues escogemos esos dos factores que creemos que cumplen esos requisitos y los ponemos en los ejes, de manera que eso nos despeja, digamos, esa incertidumbre. O sea, si no sé, si son los más inciertos, si no sé si la economía va a ir a global o va a ir local o cómo va a ir, me lo pongo en un eje. Y eso ya entonces ya exploro el escenario donde va global y donde va local. Me quito esa... Me quito muy entre comillas, porque ya os digo, no es que tengamos la bola de cristal ni nada, pero despejo esa variable de la ecuación generando, digamos, cuatro escenarios donde en uno pasa una cosa y en otro pasa otra, ¿vale? Y así lo mismo con los otros, con el otro. Esto es una manera que normalmente nosotros usamos para hacer los escenarios de modo que se definen cuatro. Y el quinto, que sería el normativo, que sería el deseablo. A veces lo hacemos si nos tiene sentido, ¿vale? Hay más formas, pero yo creo que aquí, con esta, yo creo que es suficientemente versátil para poderla usar y es lo que vamos a ir usando a lo largo del taller. ¿Vale? Entonces eso, en este caso vamos a seleccionar escenarios más de tipo cualitativo, más sin modelización, sin números, ¿no? Porque hay escenarios que dicen, no, y el precio del petróleo sube y a uno coma no sé cuántos dólares el barril de Brent y también, no. O sea, no nos vamos a meter en esas cosas tan cuantitativas y tan de modelizar, sino vamos a ir más a lo cualitativo, al discurso, ¿no? En ese sentido. Y van a ser esos escenarios más exploratorios, ¿vale? Estos son lo que os decía, ¿no? El conflicto de la vista no polar, pues un poquito más definidos o más, bueno, tenían sus preguntas de trabajo, sus definiciones sobre los servicios de ecosistemas, no vamos a entrar porque es un tema muy concreto, pero ahí se describían, ¿no? Se caracterizaban cada uno de los escenarios. Luego había el control, que era el deseable. En este caso se decidió hacer así, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que nos planteamos cuando queremos construir el escenario es a qué año vamos a proyectar, ¿vale? Habéis visto los ejemplos, creo que, a ver, lo teníamos por aquí antes, a ver si llego, este, 2040, ¿no? Tenía esta pregunta, pues ese es el horizonte y fijaros, estamos en 2020, a 20 años vista, o sea, madre mía, ¿no? Es un mogollón. Es lo suficiente como para que pasen cosas que no, pues eso, que nos abran un poco la mente, ¿no? Y que nos abran una perspectiva. Porque cinco años, pues dicen, cinco años me puedo permitir casi el pensar que puedo intentar predecir lo que va a pasar a cinco años. aunque fijaros, yo que sé, quién hubiera predicho esta pandemia hace dos, ¿no? Pero, pero bueno, yo que sé, son plazos todavía relativamente que están ahí cerquita, ¿no? Entonces, por eso se usan plazos más largos de 10, 15, 20, 30 años en función también de la escala. Entonces, el año base es 2020, el año proyectado, pues entre 15 y 35 años vista, ¿no? Y luego está no solo la escala temporal, sino la espacial. ¿Dónde vamos a ubicar los escenarios? ¿Va a ser en una organización? ¿Va a ser cómo va a estar Europark en el 2040? ¿O va a ser cómo va a estar Doñana en 2035? ¿O qué? ¿No? ¿Dónde ubicamos? Entonces, esas otras preguntas de diseño que nos tenemos que hacer si queremos ubicarlo en nuestra organización, genial. En nuestra red de organizaciones, genial. En nuestro territorio, genial. Cualquiera de ellas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, nosotros, al Tequivo es parte de un grupo cooperativo que se llama Tangente. Para construir Tangente usamos escenarios de futuro. Nos juntamos tres cooperativas y empezamos a pensar en claves de qué futuros posibles se podían dar en base a algunas variables que para nosotros eran las relevantes en ese momento de construir el grupo cooperativo, ¿no? Y dimos con, bueno, pues con algunas claves que nos han ayudado a construirlo, tal cual es hoy el grupo y genial. Ahora somos equipos, unas 100 personas implicadas y, pues, nos ayudó mucho en ese momento, ¿no? En generar esa metodología y fue organizacional, digamos, ¿no? Sin embargo, esta que os ponga a la derecha es la de Ecosistemas del Milenio que es global, es mundial, es internacional, ¿no? Hay un montón de organizaciones en este proyecto. Entonces, yo lo que os propongo es esta pregunta. ¿Cómo de resilientes serán los emprendimientos en Euskadi en 2035? Sé que estáis algunas personas que no estáis en Euskadi o yo, incluido, pero creo que la mayoría sí. Entonces, bueno, por ubicarlo territorialmente me parecía lo más sensato para no, para tener una escala agarrable, digamos, y concreta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo de resilientes serán los emprendimientos en Euskadi en 2035? Y de ahí volveremos a las preguntas, a las notas que habéis puesto antes en el muro, ¿no? con el tema de la igualdad. Uy, hay alguien con el micro abierto que no sé si quería comentar algo. Creo que no. Pues eso, al muro que hemos hecho antes, ¿cómo de resilientes serán? Pues en torno a la igualdad de género, la igualdad social, en torno a la capacidad de adaptación que decíais, en torno a qué más cosas salían, a las ventas y al marketing, a la gestión de equipos, ¿no? Pues habrá algunos aspectos en los que no... ¿Vale? Y digamos que esto, pues eso, hay casi tantas maneras de desarrollar escenarios como personas que los diseñan para que os deis... O sea, es como una cita que la traigo por dar pie a mostrar la flexibilidad y la adaptabilidad de la propia herramienta. O sea, la usa la Shell, la usa la Agencia Europea de Medio Ambiente y la usa una cooperativa como es Altequio para sus cosas. Quiero decir, o sea, diversos ámbitos, diversos usos y siempre desde este enfoque, ¿no? Con lo cual, yo os animo a que la maqueéis, ¿no? A que la adaptéis, a que la tuneéis, a que hagáis lo... Hombre, sin perder un poco los principios, ¿no? A los que responde, pero sí que la hagáis lo más vuestra y lo podáis adaptar a lo más útil posible en vuestros contextos, ¿no? Y luego ya está el friki de todos los lugares, ¿no? Que dice, bueno, bueno, claro, es que esto ya más sea de trabajo, es un arte, no es una ciencia, es artesanía, ¿no? En fin, todo el mundo cuando tiene pasión por algo lo ve como con esa mirada de, madre mía, esto es preciosísimo, Entonces a este hombre le pasa eso, conecto con esa belleza también de esta herramienta y por eso la traslado, ¿no? Pero sin ánimo de, bueno, le pongo este toque de humor por eso, ¿no? Porque sí que puede ser esto, ¿no? Una parte manual, adaptable, artística, artesana que requiere precisamente de una herramienta que de lo que habla es de adaptarse, ¿no? Si la herramienta fuera inflexible menuda incoherencia tendría en su propio concepto, ¿no? Lo que os quiero proponer para este rato que nos queda es dar una mirada al tema de cómo elegimos esos ejes que os he mostrado antes de que definen los cuatro escenarios y cómo construimos las narrativas, ¿vale? Si nos podemos ir de esta sesión con al menos haber empezado a esbozar esas narrativas sería objetivo conseguidísimo para el día de hoy, ¿vale? Entonces, esto que llamamos ejes, ¿no? Los ejes, estos X y Y que definían en los cuatro escenarios en la jerga de escenarios del futuro tiene una jerga bastante curiosa, ¿no? Muchas de las cosas que se leen en escenarios y que tienes para poder leer y bichear está en inglés, tienes poca literatura en castellano, entonces hay palabras que nos cuesta un mogollón traducir, ya os lo adelanto, y el de los ejes este es uno de ellos, en inglés se llama driver, que es súper utilizado, ¿no? Como los drivers y las fuerzas, los impulsores de cambio, los factores, muchas veces no tenemos una traducción súper ajustada al driver, pero me oiréis a decir esto, sobre todo como impulsor de cambio, ¿cuáles son los factores que impulsan los cambios? Y ese es el driver, como el vector del cambio, ¿no? Esto. Entonces, esto es un concepto clave en los escenarios porque nos va a definir un montón la metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos esos ejes? No somos magos ni tenemos la chistera para decir, bueno, te chupas así el dedillo y dices, el aire viene por ahí, hoy vamos a usar el de políticas ambientales proactivas y cuál era el otro, no sé qué, no sé cuánto, no, tenemos ahí una serie de, tenemos nuestra caja, digamos, de herramientas que la que usamos es la que usa un montón de gente, no sé si habéis oído hablar en inglés si habla de pest o pestel, los factores o los factores en castellano son los, ¿cómo se dice? Peste también, o así, que suena fatal, pero es el político, el económico, el social, el tecnológico, científico, tecnológico, el ambiental y el legal. Entonces, podemos decir pestal o pestla o como queramos hacer cualquier combinación entre cualquiera de sus siglas, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, del ámbito político, pues para varios factores que influyen del ámbito legal, del ámbito ambiental, del ámbito, cada uno de ellos nos van a marcar algunas, nos van a dar pistas sobre cuáles pueden ser esos drivers para configurar nuestro futuro. ¿De qué se trata? Pues de averiguar cuáles tienen más sentido para construir nuestros escenarios y como os digo, no hay receta y a la vez hay metodología. O sea, lo que no hay es la respuesta. Lo que sí que hay es como una hoja de ruta para llegar a la respuesta, ¿no? Que en cada momento y en cada caso pues será la más adecuada, ¿no? En función del contexto. Entonces, ¿cuál es la metodología? Pues normalmente lo que hacemos es, ahora para esto no lo he hecho porque tampoco creo que fuera tan necesario, pero normalmente se parte de lo que llamamos un escenario cero de partida. De, si vamos a preguntarnos qué es lo que vamos a hacer, cómo están los emprendimientos en Euskadi en 2035, pues habría que ver cómo están ahora, ¿no? Para decir, bueno, pues un poquito un análisis de partidas, de dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles, ¿no? Podríamos hacer a veces un dafo, ¿no? Tipo, ¿cuáles son debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades del tema? En la actualidad, aunque ya las amenazas y las fortalezas, apunten, digamos, a las debilidades, a ver, las amenazas y las debilidades, ahora se me ha ido, debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad, exacto, la oportunidad y la amenaza sí que miren a futuro, era lo que me estaba costando verbalizar, ¿no? Y la debilidad y la fortaleza sean más del presente, ¿no? Entonces ya estás poniendo ahí un poco, pero bueno, muchas veces se hace eso, otras veces sencillamente se hace como un estudio gabinete, se miran cosas que sean interesantes para tener un mapa inicial, ¿no? Y luego se habla un poco pues de qué factores en este, ahora están incidiendo con mayor fuerza, cuáles son los que prevemos que puedan tener más impacto, digamos, en el desarrollo y en la evolución del emprendimiento, sería nuestro caso, ¿no? La reflexión que haríamos. Y en ese sentido, usaríamos o podríamos usar dentro de esta categoría, digamos, o de esta nomenclatura que tenemos, que os digo, del PESTE o demás, ¿no? O STEPA en castellano. Os lo voy a compartir porque yo creo que va a ser más visual. Ta, ta, ta. Aquí. Aquí. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? A ver si me deja compartirlo que no estoy viendo yo la pantalla. Aquí. Digamos, STEP o STEPAL, ¿no? Que son los socioculturales, los científico-tecnológicos, los económicos, los políticos y los ambientales y los legales, ¿no? Así como seis áreas básicas de trabajo. Esto luego se traduce en, dependiendo del ejemplo, en factores más concretos, ¿no? En los económicos. Pues en esta nos interesaba, yo que sé, el metabolismo físico. ¿Por qué? Porque eran escenas de futuro sobre consumo y estilos de vida. También nos situó. Pues nos interesaban aspectos como estos, ¿no? Pues en los sociales, la educación, los valores sociales y la concienciación, la gestión de la información, el estilo de vida y la percepción social. Bueno, aquí eran un poco estos. En el emprendimiento, pues pueden ser estos o pueden ser otros. Yo os voy a poner una partida para que tengamos, digamos, chichas sobre la que trabajar. Pero, sin tampoco marearnos o volvernos muy locos o locas, pero sí tener esa base, ¿vale? Y, a ver, que dejo de compartir. y eso es, o sea, vamos a trabajar sobre esos, digamos, seis áreas para identificar qué factores dentro de esas seis áreas pues tienen la importancia como para ser escogidos como ejes, ¿vale? En ese sentido, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, los criterios, digamos, para escoger esos ejes son los que os he nombrado antes, digamos, que es para que lo veáis, os vuelvo a compartir, ¿cuáles son los más importantes? Veis aquí tres criterios para decidir esos ejes. ¿Cuáles son los más importantes? Es decir, ¿cuáles son los que tienen mayor impacto en mi tema? ¿Vale? Igual, dependiendo del tema y dependiendo de la escala territorial, pues hay unos factores que cogen más o menos relevancia o más fuerza, generan más impacto, pues eso es el primer factor, o sea, el primer criterio al que voy a mirar. ¿Cuál creo que tienen más importancia, son más impactantes en el devenir, la evolución a futuro? Una vez que tengo eso identificado, lo siguiente que me fijo es cuáles tienen más incertidumbre, es decir, sobre cuáles no tengo ni idea o tengo más incertidumbre de por dónde van a tirar, ¿no? Pues yo que sé, hay una parte que dice, yo que sé, ¿por dónde va a ir a algunos desarrollos tecnológicos o alguna, no sé, hay cosas que como que tienen más incertidumbre y otras menos, ¿no? Pues sería identificar los que dentro de los que son más importantes cuáles tienen más incertidumbre y dentro de eso cuáles a su vez tienen un menor grado de influenciabilidad en la escala territorial en las que nos movemos, es decir, igual, yo que sé, imaginaros que el factor que estamos viendo súper importante en un momento dado es el cambio climático en un territorio, pues dices, claro, es que la capacidad de influencia, por ejemplo, de Euskadi sobre el cambio climático es algo global, pues hombre, es, pero no es mucha, tiene que ser una respuesta global también, ¿no? Ante un desafío global, pues eso, es poco grado de influencia, sin embargo, es si el el factor fuera la política de no sé qué tipo cuya competencia reside en el gobierno vasco, pues dices, hombre, ahí tienes más capacidad de influencia, otra cosa es la influencia sobre el gobierno y sobre las políticas públicas y tal, pero desde luego hay más influenciabilidad a una escala territorial más pequeña que sobre, yo que sé, sobre una Unión Europea o sobre una, lo que fuera, ¿no? Digo, para que, para ir entendiendo un poco cuáles son esos tres criterios, ¿no? Los más importantes escogeríamos dentro de los más importantes, dentro de los más inciertos y dentro de los más inciertos los de menor grado de influenciabilidad, ¿vale? Y luego lo que no solemos hacer es escoger dos ejes de la misma categoría siendo categoría político, económico, social, tecnológico y demás, ¿vale? O sea, siempre intentaría variar un poquito las categorías porque nos va a dar más variabilidad y más diversidad a los escenarios, ¿vale? ¿Cómo suena esto? ¿A chino todavía o vamos entrando en harina? Porque esto es como, a veces esto es un poco teórico, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que lo hagamos nuestro y práctico, ¿vale? ¿Cómo os propongo hacerlo? Pues propongo hacerlo con una conversación de unos minutos en torno a estos temas, ¿vale? Lo que os propongo es en realidad en... Pues el político, lo que hemos dicho, el económico, social, me estoy haciendo las salas, el tecnológico, el legal, ¿qué más había? Me estoy dejando uno, ¿verdad? ¿La ambiental? Madre mía, me dije yo, la ambiental tiene delito, no se lo digáis a mis compañeras de cooperativa, al tecnológico, sí, el tecnológico lo tenemos, eso es. Vale, ¿en el ambiental quiere estar alguien? Porque sé que alguna de aquí sí que os dedicáis a temas ambientales. O sea, es indiferente. Yo, a ver, yo me dedico, pero sobre todo a los ODS, es a los tres dimensiones, no solo la ambiental. Vale, o sea que... No soy especialista tampoco en cosas ambientales. Vale, perfecto. Pues entonces va a ser súper aleatorio. Os va a tocar un grupito de dos, tres personas en el que podéis, digamos, charlar sobre, pues diríais, o sea, la pregunta de trabajo será si te ha tocado el tecnológico. Es decir, esto de lo tecnológico en relación al emprendimiento y al futuro, digamos, no es por dónde vaya a ir, no queremos sacar la bola, sino qué factores pueden ser importantes aquí. ¿Vale? O quien dice tecnológico, lo ambiental. ¿Vale? Os voy... Lo que os he mostrado antes, os voy a... 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 a conducir también... Bueno, no, vamos a hacer... Sí. Os he traído una página nueva de esta herramienta en la que estamos, del GroupMap, por si queréis apuntar algo de lo que habléis, ¿vale? En cuanto a alguna de estas áreas, es decir, de lo político, pues yo que sé, pues las políticas públicas en cuanto al apoyo al emprendimiento, la... no sé, el económico, pues la... la financiación europea para emprendimiento dentro del marco de la economía social y social, yo que sé, me lo estoy inventando a medias, o sea, tendría en cierto sentido los dos ejemplos que he dado, ¿vale? pero que pueden ser estos o pueden ser muchos otros, o sea, factores que dentro de esa categoría, digamos, pueden influir en... en... en el emprendimiento en Euskadi, ¿no? En el futuro. Esto es donde estaríamos. Por ejemplo, si me ha tocado ambiental, pues veo que hay cuatro, cambio climático, disponibilidad de recursos, pérdida de biología, cambio de especialización, pues no sé, puedo meter... Si fuera, yo que sé, esto en Doñana, pues a lo mejor un factor que yo pensaría sería disponibilidad de agua. Disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? Lo pondría, le doy al Enter y lo metéis, ¿vale? Lo voy a borrar porque no lo quiero meter, bueno, estamos en Doñana, sino en emprendimiento. Entonces, pues aquí podrían ser otros factores. Pues ahora sería el momento de dar un siguiente paso y es decir, bueno, pues de todos esos factores, realmente, cuáles consideráis más importantes para el tema que nos atañe que es el emprendimiento en Euskadi en 2035, dentro de 15 años, ni más ni menos. Este es el primer paso, digamos, ¿no? Os había explicitado tres criterios, ¿no? El de la importancia, la capacidad de influenciarlos en la escala en la que estamos y claro, se me ha ido el otro, la incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son los más inciertos? Donde no sabemos por dónde pueden ir las cosas porque hay muchas variables en juego o lo que sea. Entonces, ahora estamos en el paso de identificar los más importantes. Cuando lo tengamos, vamos a dar el siguiente paso que es dentro de los más importantes y ya, pues en vez de tener 40 como teníamos ahora o 50, vamos a hacer el top 10 o el top 8, ¿no? Los 8 más importantes para sobre ellos ver cuáles son menos influenciables y más inciertos. Pero ya no sobre todo porque si no se nos va un poco a cabeza, ¿no? Es demasiada información. Para pasar al segundo paso, entonces, dentro de la misma página no tenéis que moveros a nada. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla un momento para que veáis, igual que he hecho antes lo de las pegatinas, pues cómo sería esto, ¿no? Por ejemplo, si pensáis que la búsqueda del bienestar social, bueno, ahora vamos a ver sobre qué 8 vamos a hacer esto, ¿vale? A esta priorización. Pero la idea es que si lo pincháis se aparecen estas dos escalas, digamos, ¿no? De menos influenciables a escala vasca y más inciertos en su desarrollo, tanto en su dirección como al ritmo como al momento de cambio, ¿vale? Pues en incertidumbre en cualquier aspecto de eso. Entonces, esto es importante. Cuanto menos influenciable sea, más puntuación le voy a dar. Es decir, lo que os decía antes, si es un tema súper grande y amplio en el que no tenemos mucha capacidad a nivel de territorio de influenciarlo, entonces va a tener muchos puntos. Nos interesa coger ese eje, por así decirlo. Nos interesaría como criterio para el eje. Si vemos que tenemos cierta capacidad de influencia, pues ya se va reduciendo su puntuación, ¿vale? Eso en cuanto a la influenciabilidad y cuanto a la incertidumbre, buscamos que sean lo más inciertos posibles. Es decir, cuanta menos idea tengamos de por dónde puede ir, a qué velocidad y cuándo pegar un cambio, pues mayor puntuación. Y cuanto más certidumbre o más capacidad de, ¿no? De más o menos de saber cosas sobre ese factor tengamos, pues menos puntuación, ¿vale? Esta es la lógica, esta es la lógica, ¿vale? De este paso de puntuarlos y luego al final de todo vamos a sacar cuáles son los pasos, o sea, los factores más, pues que serían idealmente los que nos construirían los ejes. Antes, no vamos a priorizarlos todos, vamos a priorizar los ocho que más puntuación han sacado del punto anterior, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos los factores con el número de puntos que les habéis dado, ¿vale? Entonces tenemos uno de cinco, otro de cuatro, ocho de tres, ¿vale? Pues nos vamos a quedar hasta ahí. Yo lo que os propongo es que hagamos este ejercicio de influenciabilidad y de incertidumbre con estos diez, no con todos, ¿vale? Estos diez, ¿cuáles son? La efectividad y la contendencia de las políticas públicas, la crisis sanitaria, la educación, el cambio climático, el desarrollo de tecnologías sostenibles, las subvenciones y ayudas por sectores, la alfabetización digital y la brecha digital, la economía circular, la cultura emprendedora, valor de la iniciativa y el fortalecimiento de lo local, ¿vale? Entre esos diez, la idea sería valorar cuáles son más inciertos, cuáles son más inciertos y cuáles son menos influenciables, ¿vale? Pues esta es la pinta que tiene. Habéis identificado los dos, digamos, más inciertos y menos influenciables con la crisis sanitaria y el cambio climático. Pues la verdad es que son temas globales, ¿no? O sea, que hay una capacidad de influencia y está clarísima que es, o sea, bueno, pues que tenemos la que tenemos pero que trasciende fronteras, digamos, y territorios y se convierte en un tema global y, bueno, entiendo que la importancia es por el impacto que está teniendo desde luego el tema de la crisis sanitaria y las medidas en torno a ella, ¿no? En la actividad económica, en el emprendimiento, por un lado, y el tema del cambio climático también, ¿no? O sea, que todo el tema de, pues de movilidad, de recursos, de energía, de un montón de consideraciones, ¿no? Que van asociadas a eso. Digamos que, según todo el proceso que hemos llevado, nos llevaría a concluir pues que estos dos podrían ser los ejes que escogiéramos para definir los escenarios de futuro. Uno, donde la crisis sanitaria, digamos, entendiendo que amaina más rápidamente o se resuelve de alguna manera, no sé, bueno, que si las vacunas, que si no sé qué, que si lo que fuera, ¿no? Digamos, con más, mayor celeridad y tiene un menor impacto. Y otro, el otro extremo del eje sería donde, no, donde la crisis sanitaria pues todavía tiene una influencia súper fuerte de aquí a 15 años por, por, por X, por, pues no sé si por coronavirus o por otros factores que podáis, o otras situaciones, ¿no? Pues si no es el coronavirus, es el, 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 el nuevo virus. ¿No? Un impacto más fuerte en nuestra actividad emprendedora a nivel de, de, de los efectos que tendría el cambio climático en, 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 para el emprendimiento y el otro polo del eje sería, pues bueno, pues que el cambio climático tampoco afecta tantísimo, ¿no? Entonces nos quedarían cuatro ejes configurados un poco con estas, con estas dos variables. Si hubieran sido, bueno, son, es que la crisis sanitaria la verdad es que creo que está, lo habéis metido en el ambiental, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Lo que pasa que la crisis sanitaria yo creo que es bastante global, O sea, podría ser social, podría ser de muchos aspectos. Lo digo porque también en los criterios que os comentaba de decir primero a los más importantes, luego los más inciertos y luego los menos influenciables, el, el, también había una recomendación como que es no coger dos factores del mismo tipo, ¿no? Pero bueno, siendo que, que es tan global y que es tan multifacética, digamos, o polifacética, yo creo que en este caso podríamos tirar con ellos. Pues, básicamente yo lo que haría es, digamos, haceros caso que para eso os he preguntado, ¿no? Y coger los dos, que vosotras vosotros habéis tenido como más relevantes o más importantes y todo lo que me ha dicho. Vale. Ahora bien, estos tres siguientes que le habéis dado mucha puntuación, el de desarrollo de tecnología sostenible, el de cultura emprendedora y el de efectividad y contundencia en la política pública, los tendría como elementos para caracterizar las narrativas de esos escenarios. A ver si me lo explico. Es decir, en el escenario, imaginaros, en el que el efecto del cambio climático es muy importante y sin embargo la crisis sanitaria reemite o el efecto de la crisis sanitaria es menor, ¿vale? Pues, ¿cómo sería el espíritu emprendedor? ¿Cómo estaría el desarrollo de las tecnologías sostenibles y la cultura emprendedora en ese escenario? Y así en cada uno de ellos para incorporarlos, digamos, no como eje, pero sí como variables que habéis identificado que son muy importantes para esos escenarios que vamos a construir. Esto es lo que nos hace es otra vez volver a decir todo lo que nos es importante, incierto, poco influenciable, lo integramos en nuestra mirada incorporándolo en la narrativa del escenario que vayamos a hacer, ¿vale? No tenemos un escenario único algo al tender, ¿no? Cuando hacemos un plan estratégico normalmente nos marcamos unos objetivos y nos decimos ¿dónde estamos hoy? Aquí. ¿Dónde queremos llegar? Allí. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, esto, esto y esto. Claro, es una planificación chula, interesante, útil para muchas cosas y a veces se nos queda un poco corta porque pasan cosas en la vida y se queda obsoleta porque no hemos tenido en cuenta esta variable que nos iba a influenciar. Vamos, nosotros en Antec hicimos un plan estratégico sin escenarios de futuro y lo estábamos acabando en febrero de este año. Imaginaros el plan estratégico ese ¿a dónde ha ido? Bueno, pues no ha ido ahí porque lo hemos rescatado y lo hemos dado la vuelta y tal, no sé cuántos, pero claro, pasan cosas. Entonces, estas miradas más lineales hacia el futuro pues es la debilidad que tienen, ¿no? Que a corto plazo, cuanto más a corto plazo sean, más capacidad, digamos, de que no pasen cosas gordas tienes pero en la medida que te vas alejando un poquito pues eso, no voy a incidir más, contexto complejo, incierto y todo, esto igual a ti. Entonces, esto es lo que trae el escenario de futuro. Cuando construyamos este escenario de futuro donde hemos incorporado estas variables que son tan inciertas y tan importantes en la narrativa, luego, y vamos a hacer varios, cuatro, pues luego, vamos a tener eso incorporado de una manera mucho más potente. Entonces, eso, incorporando estas variables en ese futuro imaginado que no es el deseado, ya os hemos dicho, ya no es el tal, sino esas posibilidades de futuro y generando planes de acción que atiendan a esos diferentes futuros. Mi objetivo para hoy sería irnos al descanso con las narrativas hechas y luego desde el descanso hacer esta parte del backcasting y generar esa ideación, si os parece. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Energía? Adelante. Eduna dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pues, mira, yo os quería, ¿os gustan los cuentos? Un poco, sí, creo que sí, hay gente, depende de lo que sea. Igual esto a Sara le suena un poco, porque voy a hablar de un cuento que le es cercano, digo Sara porque la conozco, porque es compañera de un espacio de coworking, del grupo cooperativo en el que os voy a contar. En realidad, ese es el cuento, el cuento de cómo aplicamos los escenarios en el grupo cooperativo, para generar ideas o para generar. Entonces, como veis, esto lo orientamos desde una metáfora que era el poblado. ¿Veis la pantalla bien grande? Entonces, el poblado, claro, era el, pues imaginaros que era como una especie de coworking, pero que no era oficial ni formal, pero que habíamos varios equipos que estábamos ahí con, usándolo, compartiéndolo y con ganas un poquito de más roce. Es decir, esto de intercompetencia, operar así un poquito informalmente, está bien, pero hay algo más, ¿no? Y esto puede ser una estrategia de resiliencia para los que no lo tienen, ¿no? Y ese fue lo que originó, digamos, este proceso. ¿Cómo nos podemos adaptar a lo que está por venir? Esto fue en 2000, para que veáis el contexto, 2012, 2013, por lo menos en nuestro contexto de cooperativas del entorno de la Comunidad de Madrid y muchos dedicados a la intervención social, fue cuando se notó la crisis, ahí fue, esto del 2008 fue el inicio, pero el 2012 y el 2013 fue como el desierto, o sea, ahí cayeron, hubo un gran impacto, no es que cayeran como moscas, porque resistieron estas, o sea, las organizaciones de economía social y solidarias resistimos mejor a la crisis que otro tipo de organizaciones, hay una publicación, si lo queréis, Factor C se llama, donde se, vamos, hay cifras, números y todo, pero vamos, que se notó que siendo así, aún así hubo un impacto, entonces dijimos, ostras, ostras, ¿qué podemos hacer para sostenernos y cuidarnos de alguna manera e intercooperar, ¿no? Desde la clave de intercooperación. Entonces dijimos, bueno, somos un poblado, somos tres chozas, una era el tecchio, otra ialoga, otra andaira, ¿no? Son nombres de cooperativas que estábamos por ahí, unas son más de psicólogos, psicólogas, otra que es ideáloga, andaira más sociólogos, sociólogos, antropólogas, más de terreno social y nosotros que somos más ambientólogos, ambientólogas y más del terreno ambiental. Bueno, pues eso, las pescadoras, las hilanderas y las herreras, ¿no? Nos juntábamos, cada choza se organizaba a su manera, hacíamos las cosas que queríamos, teníamos nuestros proyectos, nuestra cantera de clientes, nuestras salas de negocio, ¿no? En fin, lo típico de cada choza. ¿Qué pasa? Pues en muchas noches nos juntábamos alrededor del fuego, ¿no? En la cocina de coworking, comíamos juntas, intercomperábamos y había feeling, ¿no? Pues esto lo podríamos hacer juntas, pues esto, ¿qué estás haciendo? Yo también, podemos, no sé, a ver si podemos juntar a fuerza. Y además el contexto, ostras, lo que nos viene, cómo está, ¿no? Total, que dijimos, ¿qué no va bien? Pues que nos gastamos mucho esfuerzo en reparar las chozas y herramientas. Eso que quiere decir toda la parte reproductiva de un emprendimiento, en las cuentas, en la administración, en la gestión, ¿no? Lo que es el, lo que llamamos la dimensión reproductiva, que es lo que hace posible lo productivo. Es una mirada muy desde el cuidado, ¿no? Desde lo que es más invisible, pero que sostiene la actividad, ¿no? Y esto, el análisis era, joder, pues estamos dedicando un montón de equipos, en fin, no hay una economía a escala, hay muchas cosas que van por ahí, ¿no? Y los yacimientos, los mancos de pesca y los terrenos cultivables como que escasean, ¿no? Hay crisis, o sea, empezamos a pasar un poquito a hambre, hay tipos que se caen, hay equipos que se pierdan, hay algo que se disminuyen, ¿no? Y luego, ¿qué soñamos? Pues que en realidad nos gustaría ser más gente, un pueblo más grande, ¿no? Que se nos conozca más allá donde ve, ¿no? Para tener más impacto y eso, ¿no? Para tratar más con problemas en otros bosques. Entonces, nos empezamos a juntar y empezamos a generar escenarios de futuro y ¿cuáles fueron los ejes en este caso? O compartir mucho, mucho, mucho las labores reproductivas o no compartir. Y el otro era o compartir mucho, mucho, mucho las labores productivas o nada, digamos, ¿no? Eran como los extremos. Entonces, configuraban cuatro escenarios. Hay uno que es no compartir ni lo reproductivo ni lo productivo, que ese no le valoramos porque para eso nos quedábamos como estábamos, ¿no? En todo caso, era como ir a un paso más adelante, ¿cierto? Era cualquiera de los otros. Uno era este, una choza almacén, vamos a compartir lo reproductivo, ¿no? En ese sentido, lo más yo que sé, contratar una persona que nos lleve las cuentas para las tres cooperativas. Y así no tenemos que tener medias jornadas o gente a ocho horas a la semana, ¿no? Venga, pues una persona en la zona completa para una persona por cooperativa. O vamos a tener un servidor común o vamos a compartir recursos de software que... tal, ¿no? En fin, un coworking, un tal, ¿no? Pues recursos que nos sostengan y que sean... Ahora, pero de lo productivo, cada uno lo suyo, ¿eh? Quiero decir, ahí no nos metemos. Ese era un escenario. No era malo, gustó bastante, pero bueno, vamos a ver si hay más. Bueno, perdón, y este se llamaba la choza almacén, ¿no? El siguiente escenario es la atalaya. La atalaya era algo que se construía como para divisar más lejos y poder tener como más oportunidades, ¿no? De ver lo que, pues esas tierras cultivables o lo que fuera. aquí lo que queríamos era como conectar más desde lo productivo, currar más juntas, tener proyectos conjuntos y que, bueno, a lo interno cada quien se siguiera organizando como quisiera. Pues yo que sé, hay gente que tiene contratada a una persona para gestión y hay gente que cuenta con una gestoría. Hay gente, pues eso, cada uno que se lo gestionara como quisiera, con su autonomía, pero cada vez compartiéramos más proyectos. Segundo escenario. Tercer escenario, el chozón. O sea, el chozón significa compartimos todo, compartimos lo productivo, compartimos lo reproductivo, al final esto va al camino de una fusión, no tanto de otros elementos, ¿no? Es decir, pues en vez de ser tres equipos, de repente ya no somos Altec y Dialoga y Andaira, sino que somos, poniendo el nombre que al final tenemos, Tangente, pero Tangente no es un grupo cooperativo de tres cooperativas en este caso, sino es una cooperativa, pues éramos como un equipo de ocho personas o seis personas en su momento, imaginaos, dieciocho personas, sería una cooperativa de dieciocho personas nueva que se llama Tangente y que aglutina a las otras tres, pero desaparecen, digamos, las cooperativas, ¿no? Entonces es el chozón, ¿no? Hacemos una casa más grande para todas. Pues después de mucho pensarlo, al final lo que llegamos, ¿no? De estos escenarios, ¿no? Cada escenario tiene sus amenazas, sus oportunidades, analizamos las narrativas que nos llevaban a estos escenarios, ¿no? Los pros, los contras, cómo estarían unas cosas, cómo estarían otras, ¿no? Nos hacíamos preguntas que eran importantes para nosotras en ese momento, ¿no? Cada una sigue siendo de nuestra choza, o sea, yo voy a seguir siendo de Altec, aunque me monte algo más, pues en la choza más en sí, pero en la atalaya sí, pero en el chozón no, porque desaparecen las copias y hacemos una nueva, nos funcionamos, ¿no? Bueno, nos hacíamos preguntas, no os voy a súper detallar el proceso, pero que eran importantes que son como son las, como lo que hemos, como lo que habéis traído, por ejemplo, de la crisis de cuidados, como lo que también salía que era la cultura emprendedora, como un montón de cosas que también eran importantes preguntarnos en estos escenarios de cara a nuestros temas, ¿vale? Y por ir, por concluir, llegamos a decir, el chozón es un movidón, ¿no? Ese fue el lema de ese escenario, es decir, demasiada movida en este momento, no es lo que vamos buscando. El según que almacén podría estar fetén, o sea, nos atraía alguna idea de este escenario, ¿no? en coworking, ¿no? Y juntarnos, pues compartir teléfonos, internetes, o impresoras, o fotografiadoras, salas de reuniones, había cosas de estos que sí nos molaban, pero según cuáles, igual otras no. Y la atalaya, dijimos, esto sí que responde ahora mismo a las necesidades que creo que creemos que tenemos y a una manera mejor de responder al contexto, al futuro que nos ha de llegar, ¿no? Y entonces dijimos, pues la atalaya, para que haya, ¿no? Es decir, para generar proyectos y para generar más oportunidades de comercializar y de vender nuestros servicios, en definitiva. ¿Vale? Bueno, y así fue. Seguimos trabajando un poco sobre los tres modelos, pero al final decidimos, voy a dejar ya de aquí un último, ya, generar una atalaya y cómo lo generamos a través de un grupo cooperativo que era unión, una unión que no era la fusión, pero que tampoco era seguir como estábamos, porque para eso tampoco hubiéramos iniciado este proceso, ¿no? Con esto, y habéis visto que la narrativa en este caso era un poco cuento, era una narrativa un poco de cuentacuentos, ¿no? Con las imágenes, con las metáforas de los poblados, el poblado era, ¿no? Éramos todas, las chozas era que era una de las cooperativas, la atalaya al final era pues un área de negocio, ¿no? De impulso de negocio, en fin. Era metafórico y por eso os he dicho que era un cuento, porque usaba este lenguaje, ¿no? Un poco más. Pero hay otras narrativas que os voy a mostrar una para que veáis otro estilo, por ejemplo este, que fue otra de las narrativas que construimos y este fue otro taller prácticamente de día y medio con con también retirados en un encuentro cuando se hacían esas cosas, ¿no? Un encuentro de día y medio presencial, convocando a 40 personas, la gente venía, no había el picho que teníamos entre nosotras en estos días, ¿no? Pero bueno, pues con esa metodología. Entonces ahí trabajamos sobre los ecosistemas del Estado. Un proyecto que es Ecosistemas del Milenio que también está en Euskadi y que está a nivel global en Naciones Unidas. Entonces generamos cuatro escenarios, ¿no? Y aquí los ejes lo que veis es políticas ambientales reactivas o proactivas y economía global o local. Pues uno de los escenarios fue este, el tres, el homo ecotecnológico, o la máquina verde. Era como más la ecoeficiencia, ¿no? Toda esta mirada de la economía sigue siendo global y las políticas ambientales proactivas. Así que hay un cuidado por el tema ambiental y demás. Entonces, pues es una sociedad evidentemente urbana estructurada respecto a lo correcto ambientalmente en base a la tecnología pero con los derechos sociales comercializados y en un medio rural que funciona como fábrica de servicios para la ciudad. Esto llegó como titular, ¿no? Ahora, en 2040 la población vive mayoritariamente en un modelo de ciudad diferente al de hace 50 años. Aquí estamos en 2012, creo. 12, porque más adelante viene la fecha, ¿no? Desde 2012 y tal. Pues esto fue hace 8 años, imaginaos. Pues, y lo planteábamos a 2040, es decir, casi 30 años a vista de 30 años, ¿vale? Es un plazo en el plazo que trabajábamos. Entonces, pues aquí está la narrativa que veis que ya esto es una narrativa en plan una página y ahora, pues, no me deja pero quería avanzar la página, otra página, otra página, otra página. aquí echamos un chorro de cosas, de información, luego los servicios de los ecosistemas, pues, cómo iban a estar, si iban a estar igual, mejorar, empeorar, en fin, la tendencia y tal, ya sí, cada escenario. Esto fue, pues, otro estilo de hacer narrativas porque en este proyecto era más científico, entonces, como que había otro modus operandi, ¿vale? Pues el nuestro era el cuento, este es más científico y son narrativas como más potentes, hay incluso con algunas cifras en algunos casos. Lo mismo que antes, os lo muestro para que podáis ver una diversidad de estilos a la hora de hacer narrativas. Como decíamos antes, no hay receta, cada quien, cada momento, cada proyecto de escenarios o cada elaboración de escenarios, pues puede adaptarse a lo que necesita, a lo que quiera, a los recursos, etcétera, ¿no? Sea cual sea el estilo, creo que es importante que luego compartan, sean homogéneas, digamos, entre sí. Están homogéneas no solo en estilos, sino en contenido, es decir, os voy a compartir y ya vamos adelantando para la herramienta que os quiero, con la que os voy a proponer trabajar, que es un poco la que estuvimos trabajando en la sesión del martes, tan sistematizado como esto. Yo sé preparar una plantilla en la que, imaginaos, el escenario uno que es alto impacto del cambio climático y de la crisis sanitaria, pues podamos hablar de las áreas de interés que habéis detectado, pues desde la tecnología y la brecha digital a la cultura emprendedora, los cuidados y el trabajo comunitario, no está como eje, pero aquí está incluido en que se defina cómo va a ser esa, si sabéis, que es importante como estos otros factores, pues incluirlos en la narrativa, ¿vale? No como un eje, pero así como un elemento descriptor. O sea, vamos a hablar de cómo están los cuidados en cada uno de los escenarios, vamos a hablar cómo está la cultura emprendedora y yo os señalo aquí estos temas, pero que igual no hacen falta recorrerlos uno a uno, igual os podéis dejar alguno de cistero e incluso añadir alguno que no esté. ¿Cómo va a ser el emprendimiento en Euskadi en 2035? ¿Cómo me puedo imaginar? No es que tengáis que responder nada, ¿vale? Si no, ponéis un poco de fondo, ¿cómo sería ese futuro en 2035 en Euskadi en relación a estas partes? Si nos imaginamos que el impacto climático es alto y el impacto de la crisis sanitaria también, ¿cómo serían estos aspectos? Si nos imaginamos en el escenario 2 que el cambio climático sí tiene un alto impacto pero la crisis sanitaria no, ¿cómo serían estos aspectos? Y así sucesivamente en cada uno de los escenarios. En el 1 estabais Mayalen, Marta y Verónica. No sé cuál de las tres os apetece compartir un poquito esta descripción. Mayalen, tal vez tú quieras... Como quieras, sí, o tú misma, si quieres, ¿eh? Venga, pues... Así no ha acabado. Bueno, a ver, me voy a acercar un poco a la pantalla porque soy un poco cegatona. Entonces, bueno, nosotras sí que vemos en nuestro escenario era el un poco el más complicado, lo veíamos, alto impacto de cambio climático y alto impacto de crisis sanitaria. Entonces, sí que vemos que en relación al desarrollo de tecnologías sostenibles y la brecha digital, sí observamos que se produciría o se va a producir un aumento de la brecha digital y, por ende, de la brecha educativa. Dada la exigencia del uso... Gracias. Dada... No sé cómo poder ver esto ahora... A ver... Vale, aquí... Vale, sí que decía, perdón, una exigencia de las plataformas digitales pero que no se va a corresponder con la capacidad que van a tener las personas de poder acceder a esas plataformas, ¿no? Por otra parte, ante la crisis ambiental vemos una apuesta por tecnologías sostenibles que se va a hacer inevitable. Por otra parte, en lo que a cultura emprendedora respecta, vemos que se va a producir una transformación en la cultura emprendedora. Un paso de lo tradicional, estos emprendizajes que igual ahora están dejando o aplazando su idea de emprendizaje, como comentábamos, pues pueden ser personas cuya idea está vinculada a la hostelería, bueno, a este tipo de ideas frente a otras más innovadoras que den respuesta a las necesidades, ¿no? Una mayor inversión en tecnología y en emprendimientos de carácter social, impulsando las redes y el emprendimiento colectivo, ¿no? Hablábamos de la importancia del emprendimiento colectivo y del trabajo comunitario. Después veíamos en relación a los cuidados y al trabajo comunitario vinculado a lo anterior, bueno, vemos que incluso ya lo estamos atisbando, un aumento de las iniciativas comunitarias y aprendizaje de otros contextos. Hablábamos de los países del sur que, bueno, hace unos años cada vez que viajábamos, ¿no? Tal vez en el contexto de la cooperación viajábamos a países del sur y volvíamos enamorados de esta forma que aquí era ajena y que hoy en día se convierte en espejo y en ejemplo del que aprender, ¿no? En relación a los cuidados sí que observamos que sí se está impulsando ante la exigencia y necesidad de cuidar de otra manera y una población más envejecida que exige otros cuidados sí que se le está dando importancia y pensamos que se le va a dar importancia pero al tiempo observamos que esto implicará un retroceso en los derechos de las mujeres que si ya el sector de cuidados estaba feminizado pensamos aún lo estará más, ¿no? Por otra parte bueno al hilo de lo que veníamos exponiendo en relación a la igualdad retroceso en los derechos de las mujeres a nivel fáctico a pesar de que el discurso teórico sea más progresista sí hay avances a nivel teórico se tiene como constante y como algo transversal pero pensamos que en la realidad en el acting se va a producir un retroceso y lo veíamos como ya lo estamos viendo ahora lo proyectamos también al 2035 ¿no? Quienes están pidiendo reducciones de jornada quienes están asumiendo el traer a sus familias a sus padres a sus mayores a sus madres a casa pues las mujeres que tienen que estar teletrabajando haciendo cuidados mientras que los hombres bueno pues en ese sentido mayoritariamente continúan continúan en otra en otra onda creemos que de aquí a 2035 las mujeres veremos nuestros derechos como como quinto como quinto aspecto en relación al marketing bueno vemos un aumento se producirá un aumento de los discursos aparentemente sostenibles el greenwashing los EDC washing todos los washing como decíamos con una dificultad para la persona consumidora de conocer lo que compra de hacer un consumo responsable y consciente ¿no? es un poco sobre lo que veníamos hablando y en relación a la gestión de equipos humanos bueno pues vemos que la aparición del teletrabajo va a implicar un cambio en la gestión de los equipos ¿no? una gestión alternativa de los recursos humanos vinculada a la gestión del tiempo a la comunicación aparecerán nuevos modelos de liderazgo cómo dirigir equipos que no se relacionan de manera directa ¿no? o cómo gestionar conflictos entre miembros de los equipos cómo hacer converger distintas ideas todo desde un espacio bueno digital que pierde la parte humana del día a día ¿no? y por último la financiación ética no hemos llegado a desarrollar esto y esta ha sido bueno no sé Mayale ni Marta si me he dejado algo si no yo creo que estupendo bien bien todo lo que lo que hemos comentado genial sí la financiación ética nos ha quedado un poco ahí pendiente pero bueno yo sí que diría que yo creo que va a ser un tema que cada vez se le va la banca ética pues está demostrando que cada vez tiene más impulso y debido a las necesidades de todas estas iniciativas sociales para compensar un poco para cubrir las necesidades que crea la crisis sanitaria y la climática pues yo creo que la financiación ética cada vez va a ser más útil para diferenciar estas iniciativas y para poder de verdad favorecer para impulsar estos modelos alternativos de negocio ajá sí ahí lo recojo sobre la marcha estupendo muchas gracias estupendo pues muchas gracias escenario número uno vale un montón de información así que estupendo nos vamos a ir al dos ahí estabais Cristian y Edurne pues vale Edurne si quieres lo hago yo bueno voy yo entonces a ver espérame ya bueno nosotros el escenario propuesto para nosotros es un mundo con un alto impacto en el cambio climático y bajo impacto en de la crisis sanitaria o sea se entiende que la crisis se ha controlado la pandemia que que a pesar de que hay unas tendencias de que obviamente los virus van a estar presentes pero seguimos viendo que ahí se controla se controla de manera se gestiona la crisis sanitaria entonces ante esos escenarios pues empezamos nuestra primera nuestra primer análisis es el desarrollo de tecnologías sostenibles con respecto a eso pues vemos que en el 2035 urge la creación de nuevos emprendimientos enfocados al desarrollo de tecnologías productos y servicios que disminuyan el impacto ambiental o sea que lo vemos como una oportunidad el hecho de que al verse un alto impacto climático pues el mundo necesita de nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos productos que puedan aportar a esa disminución del cambio del cambio climático cuando hablamos de bueno no escribíamos cultura emprendedora pero vemos que notablemente la cultura emprendedora es indispensable para para el desarrollo de esas innovaciones que todavía no conocemos de ese futuro que está todavía por explorar que no sabemos hacia dónde va entonces la cultura emprendedora definitivamente será impulsada a todo nivel desde el nivel político nivel educativo nivel social o sea que vemos ahí una gran tendencia no lo alcanzamos a escribir pero pero sí es una tendencia en donde las regiones en este caso Vipúzcoa tendrá políticas planes programas para impulsar esa cultura a nivel regional lo estás lo estás escribiendo vale listo bien gracias vamos con entonces el tema de los cuidados y el trabajo comunitario pues para ese entorno para ese escenario pues los cuidados se vuelven indispensables ya que se reconocen como tal o sea vemos que después de salir de la crisis sanitaria los las labores del cuidado pues cobran una fuerza interesante no es solamente una actividad de la mujer sino que se reconoce como un trabajo compartido y evidentemente pues a nivel desde los gobiernos hay un impulso a esa a ese a darle ese reconocimiento de los cuidados como un trabajo digno y sobre todo pues también en temas económicos y pago y todo esto pues es muy muy es reconocido hablamos también de diseños ecosostenibles que quiere decir que las viviendas y los espacios comunes donde se desempeñan tanto los cuidados como el trabajo comunitario pues ya están pensados también en entornos sostenibles donde hay un ahorro de energía se cuida la salud y se preserva la vida como tal bien pasemos al siguiente al siguiente nivel de análisis que sería el tema de la igualdad dadas las condiciones de que como lo mencionaba de que el impacto de la crisis ha disminuido pero pues en este caso los hombres y mujeres tienen acceso a un trabajo y a una con pero esos trabajos tienen que tener un enfoque sostenible independientemente del sexo de las personas que lo ejecuten o sea en temas de igualdad nosotros vemos que al pasar una crisis sanitaria en donde reconocemos que es importante los cuidados y que son las mujeres las que esencialmente los están desarrollando tiene que haber un reconocimiento ¿cierto? tiene que haber un reconocimiento de ese nivel de igualdad y un reconocimiento no solamente por nombre sino también por pago o sea debe haber un pago justo por esas labores de los cuidados y no solamente tienen que ser trabajos enfocados para las mujeres sino no dependen del sexo de las personas ahí sí en marketing nos quedamos cortos y en bueno en la gestión del equipo humano vemos que hay una proliferación de nuevas herramientas tecnológicas como el coche eléctico el teletrabajo que ya lo estamos viendo pero se afianzan esas herramientas y evidentemente pues cambian las formas de movilidad cambian las formas de gestionar los equipos de trabajo por ejemplo mira lo que tú Jorge con estas herramientas que estamos viendo este Group Mac por ejemplo me parece muy interesante como uno ya en la distancia puede acercarse a las otras personas y ya no se necesita solamente la presencialidad sino que a través de internet podemos tener un mundo más cercano también y el hecho de que bueno pues el contacto social es tan importante pero pues eso también hace que la gente se mueva menos por el uso de la tecnología y haya menos contaminación entonces es un pro y un contra a la vez y tenemos el último que es el tema de la financiación ética pues ahí si reconocemos que los recursos financieros se enfocan hacia proyectos sostenibles porque dadas las condiciones y dadas los acuerdos de por ejemplo el acuerdo de París que no ha cogido fuerza todavía pero entonces a nivel político los acuerdos tienen que ser impulsados y reconocidos y evidentemente los recursos financieros pues tienen que estar enfocados hacia proyectos sostenibles ¿sí? en donde evidentemente las empresas que se crean ya van a ser empresas que distribuyen de manera justa sus beneficios y donde siempre la visión equitativa pensando en el bienestar común va a ser como la lógica de trabajo en resumen nosotros lo vemos desde un escenario más positivo más proactivo en donde el escenario va da oportunidades en vez de al contrario de generar solamente temas negativos como tal ahí lo dejo gracias muy bien Cristian pues muchas gracias no sé si Edurne quieres matizar algo bueno si no avanzaríamos al tres nuestra mirada ha sido en relación a la mujer ¿sí? y a la igualdad ha sido más positiva que la de mis compañeros anteriores ¿sí? y espero que sea así exacto nosotras esperamos que sea más positiva sí esto está bien que haya esta diversidad en las narrativas es justo lo que vamos buscando porque seguramente hay matices en unos y a otras miradas que lo que nos aportan es interesante para luego el siguiente paso esto es lo que vamos buscando exactamente o sea que que no que diverjáis ahora que no tengáis las mismas miradas sobre esos futuros es justo lo que es rico y vale así que bienvenidas todas ellas aunque unas sean más molonas y otras menos eso es verdad pero pero bueno con eso nos vamos manejando ¿no? ya sí que vamos a ver qué es lo que deseamos realmente y cómo podemos hacer muy bien pues vamos con el tercero de los escenarios Luis Inerea pues adelante os pido igual que vayamos estudiando aguantar la hora si podéis hacerlo de una manera así como más sintética para tener un poquito de descanso y luego que nos dé tiempo a trabajar esta hoja de ruta pues os lo agradezco a ver cómo a ver cómo a ver si podéis aceptar el guante venga adelante sí Inerea tira para adelante ya vale perdona pensaba estoy aquí estoy aquí a ver bueno pues rápidamente nuestro nuestro escenario es es magnífico porque el cambio climático bajo impacto bajo impacto de crisis sanitaria hemos superado todos los coronavirus que nos han llegado y además hemos hecho ha habido un cambio en el modelo económico y por eso el cambio climático tiene un impacto tan bajo entonces así lo más importante es que en el 2030 cumplimos los ODS que ese fue el gran el primer bueno lo primero fue el protocolo de París y luego los ODS se cumplieron y ahí hubo se viró hacia una economía del bienestar entonces claro todas las oportunidades de negocio pues cambiaron y se abrieron nuevos negocios hubo otros impulsos para emprender sobre todo hemos puesto algún ejemplo ¿no? todo el tema relacionado con el agua y el saneamiento que es uno de los problemas que ahora que ahora tenemos o sea ya después del cambio climático la gente se centró en eso y en el tema de economía circular el tema de los cuidados bueno pues pues lo debido a la longevidad y que ya no hay virus y que vivimos bastante bien y no hay ninguna crisis sanitaria que nos esté amenazando pues pues el tema de los cuidados ha subido muchísimos puntos entonces la actividad de cuidados es reconocida y remunerada en todo su en todo su abanico y bueno eso eso ha supuesto que que sea una profesión de prestigio y y aquí hay un punto que bueno ya no está feminizada como siempre que hay algo de prestigio pues pues hemos tenido que abrir el espacio no no vaya a ser que nos lo quedemos nosotras porque claro este es un escenario maravilloso pero bueno hay cosas que que siguen igual y bueno a partir de eso bueno la igualdad obviamente hemos avanzado sobre todo porque ha habido un cambio de paradigma económico entonces este paradigma económico va en contra de la igualdad y el nuevo pues va a favor aunque haya cosas que sigan igual pero obviamente ya y bueno el tema del marketing como todo lo demás pues se ha tenido que adaptar a la nueva realidad y a los nuevos valores porque ahora vendemos otra cosa ¿no? entonces pues seguimos con ese rumbo de que lo que venden son las historias y el último anuncio de la tele pues ha sido una historia de superación personal de una habíamos pensado primero de un emprendedor que lo había perdido todo en 2020 con la crisis sanitaria y como una persona de situación de vulnerabilidad pues así y por último lo del liderazgo o sea lo de la gestión de personas bueno pues hay otro tipo de liderazgos ya no es el típico departamento de recursos humanos ahora se abogan por liderazgos funcionales es decir que cada persona lidera en el área en el que es experta ¿no? y hay como una rotación de liderazgos y bueno y ya no y también los jefes con J ¿no? pues esto que ahora es incipiente de los jefes con G ¿no? los gestores de felicidad pues ahora ya es una realidad porque los jefes o esas personas que gestionan recursos humanos ya no solo se preocupan de temas económicos y laborales ¿no? también se centran en el bienestar de la plantilla así y ya ahí nos hemos quedado pero bueno es un escenario maravilloso donde donde ha habido un cambio ha habido un cambio de paradigma económico que ha supuesto estos cambios chiquitines genial pues muchas gracias por esta presentación de este escenario que efectivamente es como más el deseado ¿no? poco impacto climático poco impacto sanitario ¿no? entonces eso en vuestro campo de juego muy bien pues vamos al cuarto bueno Luis no sé si querías comentar algo sobre el escenario no a ver perfectamente desarrollar vamos expuesto por Nerea ¿no? lo hemos hecho completamente y está la respuesta muchas gracias estupendo pues muchas gracias a los dos vamos con el cuarto entonces bajo impacto del cambio climático y alto impacto de la crisis sanitaria vamos Leire Sara me da igual yo comentar algunos y que Sara comente otros a ver tengo aquí el de igualdad muy bien bueno relacionado con el ámbito laboral sí que vemos que a futuro ¿no? porque pues dada la crisis sanitaria que es lo que mayor impacto tiene en este escenario pues hemos visto que o visionado que va a haber un mayor un menor número de presencia de mujeres en puestos directivos pero bueno en contraposición sí que vemos que se vindicación a través de plataformas digitales como que el activismo dentro del género va a tener va a ganar más presencia y terreno en lo digital eso yo creo que ya estaba con el de igualdad ¿qué más señalas? Vale de cultura emprendedora bueno pues que al final el tema de ayudas a emprendedores ¿no? que decidan impulsar negocios ¿no? centrados en el diseño de servicios y productos bueno pues que ayuden ¿no? a ese nuevo contexto de crisis sanitaria el diseño de pues productos que proteja la seguridad personal y ayuden a convivir ¿no? en esta realidad Sara si quieres comentar alguno más dale 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 tú ¿cuidados y trabajo comunitario? ¿me estás diciendo a Sara que tire? si quiere comunicar si quieres ponerlo a ella compartir entre las dos vale vale si quieres completar con algo Sara nada el de cuidados era el 3 ¿verdad? es que no veo aquí si si eso es pues eso como en grande claro aquí perfecto nada como que habíamos visualizado también que se hiciera obligatorio protocolos de cuidados en todos los sectores de actividad y en centros públicos y privados en el ámbito de la educación para adultos hombres mujeres jóvenes niños y mayores igual que ahora mismo tenemos protocolos a nivel sanitario pues que también hubiera protocolos de cuidados y también nos hemos preocupado aquí por el ámbito medioambiental porque claro estamos en este escenario donde el cambio climático pues está a tope entonces hemos dicho que habría que hacer un uso obligatorio de los carriles bici y utilizar más también la parte peatonal en las ciudades bajo excepciones aumentar los coches compartidos y luego pues también como tener más criterios medioambientales por cada barrio o concentración de población donde haya pues más huertos urbanos y un espacio mayor dedicado al medioambiente y bueno y también como espacios de intercambio vivencial más espacios también sociales de ocio cultural reinventar un poco los centros culturales que hay ahora mismo y pues que no sea de jóvenes culturales sino que sean como espacios de convivencia pero bueno darle otro nombre para darles nuevos usos por cada distrito o sea nos hemos bajado muy a lo local estupendo pues os voy a dejar unos unos minutillos dos tres minutillos para que podáis hacer eso para hacer esto necesitáis entrar en la herramienta en el enlace donde estáis trabajando en los grupos ir pinchando los bocadillos con los con los textos digamos y en el pulgar hacia arriba hacia abajo irlo marcando en función de eso si es un aspecto deseable o no del futuro que queréis aquí lo podemos ver en el ranking pues de los más deseables que habéis señalado tienen que ver con la transformación de la cultura emprendedora de la tradicional a la innovación dadas las nuevas necesidades mayor inversión tecnológica y emprendimiento social o de emprendimientos sociales incluso las redes y emprendimiento colectivo ese es el que más hay nueve los cuidados se vuelven indispensables si se reconocen como tal este es el segundo más diseños ecosostenibles de las viviendas y los espacios comunes donde se ahorra energía y se van a salud y luego también este el tema de los liderazgos funcionales que cada persona en cada área que es experta se apunta por el trabajo en récimo operativo la persona valora no tanto lo económico sino otros aspectos de su vida de su vida en el trabajo la persona que gestiona se centra en el bienestar de la planta jefe con G hola jefa los protocolos de París todo el tema de cumplimiento de los ODS se desarrollan tecnologías sostenibles también vale este tiene más que ver con que hay aunque hay menor número de mujeres en puestos directivos hay creación de redes de apoyo para promover la igualdad siempre hizo la atención de mujeres en servicios sociales no hay brecha en género tecnológica y la igualdad ganada en terreno en el ámbito digital surjan nuevos espacios de reivindicación con esto de lo online en fin aquí lo estoy viendo en este ranking de likes pero si lo hiciéramos o si lo hago de dislikes en el sentido de lo que no os gustaría es que aumentara la brecha digital y educativa vale con el tema digital por la ausencia de presencialidad entonces ahí se deriva en una apuesta por tecnologías sostenibles no que por eso está en likes por esa apuesta por tecnologías sostenibles pero tampoco os gusta el retroceso de los derechos de las mujeres a nivel fáctico a pesar de los discursos más progresistas esto va en la línea del otro que sí gustaba de igualdad tampoco el aumento de los discursos aparentemente sostenibles todos los washing que hablabais el green washing el ODS washing y demás y este el tema del impulso bueno tiene otros likes así que lo dejamos con estos tres vale entonces ahora mismo lo que habéis identificado como deseado como ese futuro menos deseado vale ahora os voy a pasar a esta otra a este otro siguiente paso y lo que os voy a proponer es que si veis por ejemplo pues que vayamos a dentro de las acciones o dentro de los ítems que hemos identificado como más deseables y a los que hemos identificado como menos actuar sobre ellos actuar que significa pues ver lo que os decía antes que acciones podemos pensar hoy a 2020 o que acciones podemos pensar a 2025 o que acciones podríamos pensar a 2030 imaginaros para llegar a ese futuro deseado nos ponemos ahora en nuestro rol de emprendedores y emprendedoras yo lo que quiero es generar alguna iniciativa de emprendimiento pues que me dice este enunciado sobre ese futuro respecto a él que acción podría hacer pues a lo que voy es un poco la lógica es hemos identificado elementos deseables y no de varios futuros si tuviéramos o sea en una perspectiva de escenario de futuro una de las posibilidades que tendríamos era sería perdón imaginaros esta la que acabamos de hacer ir con un elemento deseable y ver cómo puede hacer ese elemento deseable realidad con una acción la otra vía de acciones como desde los elementos que no son deseables puedo hacer también algunas acciones que formen parte de ese plan del modo que eviten lo que deseo que no pase entonces genero acciones que vayan en la línea contraria y una tercera vía de acción es coger un área temática que me interese para mi emprendimiento decir pues yo que sé sé que en mi emprendimiento voy a necesitar financiación pues si quiero conectar con la financiación ética la financiación ética la financiación de proyectos sostenibles desde el punto de vista ambiental social y demás pues igual que cómo meto esta parte de sostenibilidad en mi emprendimiento para ser un emprendimiento que caigan los parámetros de una financiación ética ¿no? esto sería mi planteamiento y mi acción sería pues cómo integrar la sostenibilidad en mi queda de negocio por ejemplo bueno pues entonces yo eh os voy a compartir eh dos pantallas simplemente para 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 tener esta visión de lo que ha pasado o de lo que ha estado pasando en este rato vamos eh que cada uno cada una estabais enfocadas en en vuestras ideas y imagino que habréis visto alguna de las demás pero igual no necesariamente mucha entonces yo es para deciros que vais a tener seguir teniendo acceso a esta herramienta una vez que acabemos la sesión eh no tanto para que pues si queréis podéis seguir añadiendo acciones y demás sino para que no bueno para que veáis también los compañeros compañeras ¿vale? cómo 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 se ven aquí digamos es en en aquí en esta imagen pues lo que podemos ver es en esta cajita por ejemplo hay ocho banderitas pues eso significa que hay ocho acciones si las vamos a verlas pues está la que sello de ejemplo pero pues aquí Leire ha metido alguna creación de hubs Cristian impulsar programas formativos de emprendimiento y formación social para los tipos vulnerables Marta con formación en redes sociales y emprendimiento Leire ayudas públicas Sara ¿vale? Sara compartir buenas prácticas de otros territorios Marta incluso en el desarrollo de redes norte sur y norte estupendo y así en todas si las vais pinchando veis las que tienen pues aquí ha habido dos que ha puesto Verónica ¿vale? y así sucesivamente yo os las voy a mostrar aquí de esta manera porque se ven también digamos seguidas por quien las ha creado y esto yo me voy a descargar un excel que os lo voy a mandar para que lo tengáis también descargado y podáis tenerlas a mano ahí hay tres ideas que a poco Cristian Edurne también Verón Marta pues Leire todas las que habéis puesto Mayalen Nerea Sara Luis no sé si me queda alguien pero pero esto sería un poco pues toda la producción que acabáis de hacer imaginaros yo si fuera una de vosotras me cogería pues las las que he hecho digamos y les daría ahora después de este taller si os parecen interesantes que habéis dado con alguna que os parece interesante pues un poquito más de desarrollo para decir venga pues si me voy a hacer un plan más realista más elaborado más de acción de esto de esto y de esto que para el emprendimiento igual habéis puesto dos y se os ocurren otras dos que todavía no habéis puesto o igual habéis puesto ocho y os queréis centrar en dos igual algo que ha puesto otra persona os inspira y por eso os voy a compartir todo para que bicheéis y para que os podáis copiar en el buen sentido ¿no? de las ideas y demás ¿vale? eso como como digamos recogida de lo que habéis producido y como un siguiente paso ya fuera del taller pero que al que os invito como siempre esta herramienta desde el principio decimos ¿no? adaptable etcétera hoy pues llegamos hasta aquí con esta digamos batería de ideas y lo que haría yo para continuar serían estas propuestas o bien continuar la neta no personal con un poquito más de trabajo sobre las propuestas o bien en colectivo si os juntáis unas pocas o unas muchas de las que estáis aquí pues para seguir colaborando ¿no? y poniendo más cabezas en entrenamiento que siempre también eso da más creatividad más ideas y más de todo y con eso digamos sería un poco el fin de la herramienta el fin del objeto de la herramienta ¿no? sería generar ese pool de acciones como una hoja de ruta en el sentido de poder marcar pues cuándo y qué estaría dentro de ese de ese plan y luego llegaría llegaría a la fase de implementación de evaluación y de todo eso pero hasta ahí ya no llega la herramienta la herramienta se queda en la planificación de esto de esta bueno el resultado es eso un plan ¿no? digamos y eso lo mismo que lo hemos aplicado aquí lo podremos aplicar a un aspecto más concreto imaginaros que en vez de hacernos la pregunta hacemos cómo estará mis sectores cuál es uno de vuestros sectores había alguien que es bueno los ODS ¿no? por ejemplo que habéis nombrado antes pues podríamos preguntarnos el foco de trabajo podrían ser los ODS o el cumplimiento de los ODS o la economía social y solidaria es decir cómo va a estar la economía social y solidaria en Euskadi en 2025 en concreto y poner un poco más foco en esto que no en el emprendimiento en general o en fin eso es algo que podéis si os interesar luego pues seguir desarrollando y hago una síntesis así muy rápida de lo que hemos ido viendo a lo largo de estas dos sesiones ¿no? desde el entorno en el que nos manejamos o nos desenvolvemos con esta incertidumbre con esta complejidad con esta volatilidad que caracterizábamos cómo podemos intentar integrar cierta parte nunca toda y nunca con fines adivinatorios pero cierta parte de la complejidad y de la incertidumbre de este entorno en nuestras planificaciones y a través de esta herramienta de escenarios lo que hacemos es ver pues cuáles son los factores que nos pueden afectar más en nuestro tema y en nuestra escala temporal y espacial ver de esos temas que nos pueden afectar más qué dos son los que más más nos afectan qué más nos afectan cuán inciertos son y cuanta menor capacidad de influencia tengamos esos los elegiríamos como ejes para construir estas narrativas o estos escenarios o estas imágenes de diversos futuros con cosas que todos tienen cosas deseables cosas no deseables ¿no? luego vamos a intentar de caracterizar cuáles son los elementos deseables cuáles son los que son no deseables y en base a eso podríamos identificar algunas áreas temáticas tipo la que hemos hecho ¿no? igualdad o financiación o marketing o tal y decir qué está pasando en relación a la financiación o al marketing en cada uno de esos escenarios y dentro de eso qué es lo deseable y qué no y qué acciones puedo desarrollar para promover eso deseable o para evitar lo no deseable configurar con esa lluvia de ideas inicial pues una priorización una agrupación de ideas una conexión con otras en fin un proceso un poco más de depuración y de afine de esas ideas ¿no? después de una fase más creativa y con eso digamos dar lugar a un plan un poquito más viable sensato realista que pueda dar una orientación de los próximos pasos para dar en el tema planteado ese es como el hilo de todas estas dos sesiones así como digamos como un resumen mi parte pues eso bueno daros las gracias a todas por participar por supuesto a Jorge por la estupenda dinamización yo creo que ha sido muy interesante y muy productivo para todas y comentaros pues eso que nosotras desde la organización pues también continuamos trabajando en el itinerario de emprendimiento ¿vale? para tratar de ofrecer a las personas emprendedoras pues es una formación útil pues es de calidad y que por supuesto pues atienda a vuestras necesidades ¿no? entonces también cualquier cosa que veáis que falta en este ámbito que os gustaría trabajar etcétera pues también me lo podéis escribir por mail y así pues podemos intentar ir viendo cómo satisfacer estas necesidades ¿vale? Bueno yo quería agradecer tanto a a Mayalen como a Jorge Mayalen en cuanto a la organización Jorge en cuanto a la dinamización no hubiera imaginado todo lo que iba a dar de sí este taller cuando lo vi y decidí inscribirme y también querría agradecer al resto de personas con las que he tenido la oportunidad ¿no? que hemos tenido la oportunidad de coincidir en este espacio porque para mí ha sido verdaderamente enriquecedor y lo que decía pues un placer hacer red y tejer redes así que confío en que sigamos haciéndolo y no nos perdamos la pista gracias a todas y a todos Estupendo Esker y Casco Verónica por conectarte y a todas por participar ya he visto que habéis ido poniendo en el en el chat así que bueno mi Esker mi Esker ¿no? 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 Mira Esker